... Vamos en este caso al departamento del doctor Jorge Solana Cibreinélez, médico, neurólogo, clínico, el doctor por supuesto, y un querido amigo, por eso nos reciben este caso. Bueno, buenas tardes a la gran audiencia de Nueva Dona, en toda la provincia y en especial a mi paciente que siempre me comenta de los libros que ven en el programa. Bueno, capítulo 2 de memoria en el adulto mayor a la familia, no dejar pasar el olvido. El olvido puede ser guardar cosas que encontrar, puede ser olvidarse de cómo manejar la tarjeta del dedo en el cajero, puede ser repetir muchas cosas, puede ser dejado la humanidad de sentir accidentemente, y debemos prestar mucha atención a esto, y no se va a hacer una de las familias diciendo que no olvide eso. Lo que yo necesito es objetivar en este tipo de evaluación, cuál es el perfil de problemas que tiene esta persona. La evaluación contiva no es prudente, no es tediosa, pero sí nos da una idea de orientación para definir si esta persona tiene o no problemas de memoria, si esta persona tiene un auto depresivo que esconde el problema de memoria. Entonces la realidad es contestar a comprender que cuando el médico aborda el problema de memoria, debe a través de estas pruebas objetivas, el trastorno, no la impresión que uno tenga que el trastorno, de manera definida donde estamos parados. Gracias. 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 Gracias.